¿Estás cansado de Kairos? ¿Estás cansado de ser derribado rápido por tus enemigos debido a que todo el mundo tiene un montón de daño? Kairos está fuera de control, más del 90% de la comunidad actualmente está usándolo en sus partidas y por esta razón he creado la única forma posible de anular a Kairos. Primero que todo tienen que equiparse al personaje de Steffi, esta habilidad les dará regeneración de chaleco lo cual es muy útil con Kairos pero además de eso va a darles reducción de daño. También se tienen que equipar a Andrew el cual reforzará su armadura haciéndolo más difícil para el enemigo. Pero el verdadero truco para contrarrestar a Kairos consiste en traer a Kairos también, en enfrentar fuego contra fuego señores. Lo mejor gente es que ustedes van a tener a Andrew y van a tener a Steffi como pueden ver, aquí estoy en Steffi y tengo a Andrew también con lo cual a pesar de que yo reviento muy fuerte a los enemigos ya que como pueden ver traigo a Kairos equipado también, ellos no me pegan el mismo daño a mí. Y ustedes dirán, Cáceres ese clip te salió de suerte wey, vamos a verlo en una partida completa. Por acá ya habían caído dos de mis compañeros, estábamos en zona azul, esa escuadra aquí se da cuenta donde estaba yo y comienzan a atacarme. Como pueden ver aquí ya tengo activo a Kairos, tengo a Andrew y además de eso tengo a Steffi, pero tengo que esperar el momento exacto para activar a Steffi justo aquí lo activo y como pueden ver a pesar de que los enemigos puedan traer a Kairos también, yo tengo más ventaja gente porque yo tengo un montón de reducción de daño y de reducción de armadura. Pero todavía nos quedaba uno en la parte de abajo, aquí comenzamos a tratar de detonarle la pared, le tiramos una granadita, luego le vamos a tirar un launcherazo ahí para ver si le dañamos esa pared, le dañamos la pared, le sacamos el chaleco y mi compañero solamente le tenía que dar un besito para llevarse esa kill. Pero resulta de que esa escuadra se enojó demasiado y decidió volver a zona azul, ahí como pueden ver me tiro a la hoguera para activarme rápidamente a Kairos, ahí derribo al primero gracias a que tengo a Steffi, dentro de Steffi tengo reducción de daño con lo cual como pueden ver tengo muchísimo aguante, ahí se me acaba de activar a Kairos y en el momento que se me activa Kairos ya gano penetración de armadura y además de toda la reducción de daño que tengo, como pueden ver acabamos de volver a humillar a ese equipo. A este punto ya llevábamos 3 kills, la partida iba bastante bien encaminada, por acá nos íbamos a encontrar un enemigo al cual le activamos a Kairos, ahí le reventamos la armadura, seguimos avanzando y ya por acá íbamos a bajarnos al último ya que mi equipo había bajado a esa escuadra, llevábamos 5 kills y aquí como pueden ver gente gracias ahí a la habilidad de Steffi sobreviví porque me habían hecho daño del fondo. Ahí me quedo dentro de Steffi, me comienzo a curar y otra cosita gente y es que Steffi anula las granadas enemigas, aquí comenzamos a avanzar, le sacamos muchísima vida a ese enemigo y ahí lo terminamos de reventar para marcarnos nuestro sexto asesinato. Aquí gente cometí el error de subir prácticamente solo, luego llegó mi escuadra pero como pueden ver gente aquí me comenzaron a detonar, me comenzó a caer una escuadra completa, me daban con iris, luego me iban a tirar granadas. Pero recuerden que también dentro de Steffi podemos bloquear granadas, mi error fue haberme salido de Steffi, ya que como pudieron ver me bajaron ahí y aquí muchachos me revivían y como les enseñé en este video nunca tenemos que caer con el equipo cuando seamos revividos ya que tenemos más probabilidades de sobrevivir si caemos solos. Por acá llevamos ya 7 asesinatos, aquí agarramos a estos gentes, los hongos cibernéticos son muy buenos con Kairos chicos porque nos van a dar un montón de pelo, cual van a hacer de que podamos tener a Kairos disponible durante mucho más tiempo o mucho más rápido. Aquí tiramos un portal go para rusharle a un enemigo que estaba por allá, estábamos muy cerca de la zona allá con lo cual teníamos que salir sí o sí de ahí, aquí comenzamos a rusharle a ese enemigo, lo agarramos por la parte de atrás, le empezamos a bailar, le damos vueltas inhalador de velocidad, pegamos un salto y lo íbamos a reventar ahí a tope con Kairos para marcarnos nuestro noveno asesinato, agarramos y aprovechamos la distracción de los enemigos, tiramos una pistola de gancho hacia arriba y aquí nos íbamos a encontrar a los enemigos. Nos plantamos, aquí derribamos al primero, activamos a Steffi para reducir daño porque los enemigos pueda de que trajeran a Kairos gente y tenía que aprovechar y aquí me iba a reventar al último pero pensé que ya había ganado la partida y no me había percatado de que faltaba uno y de que mi compañero estaba ahí en el suelo conmigo, aquí coloco esto en velocidad más rápida gente para que vean todo lo que pasó, ahí mientras mi compañero se cure yo agarro y le comienzo a tirar granaditas al enemigo ya que tenía al monito el cual me iba a dar más rango por acá. Se me ocurrió esta jugada con la pistola de gancho y fue subirme acá, agarrar un poquito de altura y rushearle al enemigo por la parte alta de la cual nunca iba a esperar que se llevara una sorpresa y nos íbamos a marcar 12 asesinatos damas y caballeros. Pero estamos por acá en otra partida caída en zona azul gente, ustedes saben que yo suelo buscar estas caídas bastante bastante calientes y vean chicos, a lo que ustedes comiencen a recibir daño o se sientan en una situación de peligro tienen que activarse a Steffi inmediatamente señores, inmediatamente gente porque aquí es donde está la verdadera clave para contrarrestar a Kairos y es que vean como Steffi regenera el chaleco y el casco tan rápido, Kairos literalmente no tiene nada que hacer muchachos, o sea es que literalmente gente Kairos no tiene nada que hacer porque vean, ahí a lo que me dio me bajan el chaleco y el casco, me activa Steffi inmediatamente, este se puso y que a tirarme granadas aquí la verdad yo no sé ni que era lo que intentaba, ahí agarramos, le metemos un cabecero, colocamos una pared hacia adelante, le comenzamos a rushear y como pueden ver gente salí con mi chaleco y mi casco completamente intacto y esto señores es el counter perfecto de Kairos chicos, si ustedes están cansados de que el enemigo tenga tanto daño, si ustedes están cansados de que el enemigo, gente ya están desesperados, siempre los bajan muy fácil, esta es la solución ya que como pueden ver chicos tenemos un montón de resistencia, vean por ejemplo aquí nos estaban haciendo un sándwich de dos escuadras, teníamos una escuadra enfrente y teníamos otra escuadra en la parte de atrás, aquí activamos a Steffi y nos subimos rápidamente hacia allá y es que vean esto gente, vean esto, ahí le vamos a meter un cabecero a ese enemigo y sin Kairos a gente, ahí todavía como pueden ver tenía Kairos cargándose con lo cual gente eso confirma de que está más que roto señores, recuerden también siempre traerse la hoguera muchachos ya que la hoguera les va a ayudar demasiado para poder mantener a Kairos activo y aquí nos íbamos a meter, y es que gente, lo bueno de esta combinación es esto y es que agarramos, nos metemos en medio de la pelea, activamos a Steffi y como pueden ver gente, no hay quien nos baje, o sea es una bestialidad gente, esta combinación es una completa bestialidad chicos porque tenemos demasiado aguante y aquí en batalla agarramos, activamos a Steffi en la cara del enemigo y ya el enemigo por más de que tenga a Kairos, es que vean, la clave gente no está tanto en Steffi ni en Andrew sino de también ponerse a Kairos, yo les digo chicos si ustedes no están aprovechando el poder de Kairos están perdiendo el tiempo realmente y se están perdiendo de partidas como esta en las cuales sin ningún tipo de esfuerzo acabo de ganar otra más y de hacerme 9 kills facilito para la casa, hay mucha gente que no sabe pero Steffi también evita explosivos, bloquea granadas, bloquea launchers, bloquea papas y bloquea cualquier tipo de explosivos con lo cual muchachos Steffi va a ser una tremenda habilidad chicos y lo que quieren es aguantar demasiado además de que dentro del aura de Steffi van a reducir un 20% de daño chicos con lo cual gente Steffi está más que suficientemente roto vean esta jugada aquí en la cual nos metemos en medio de muchísima gente, aquí derribamos al primero, activo a Steffi ya que vi que estaban tirando granadas empiezo a rematar mi skill rápidamente, aquí gente cometo el error de salirme de Steffi, la verdad gente no se que pensaba, creo que quería revivir si evidentemente quería revivir y como pueden ver gente sin necesidad de tener a Kairos activo aún pegamos una bestialidad ya que Steffi nos va a reducir daño y va a aumentar las probabilidades de que ganemos el PVP señores recuerden que subo videos todos los días, absolutamente todos los días subo videos y hago directos por aquí por mi canal de Youtube chicos solo tienen que estar suscritos, dejar su like y principalmente activar la campanita gente para que Youtube les pueda notificar nos vemos mañana en un próximo video y más tardecito en directo chicos, cuídense mucho, los quiero, gracias por todo el apoyo que le están dando al canal en estos días estamos creciendo un montón y nada señores, cuídense, chao chao